Bueno, aquí estamos en un departamento, en un edificio, en un quinto piso, blanco encalada, departamento 512, comuna Santiago. Este es el departamento, hay de un ambiente, está muy bien cuidado, con cocina americana, con todos sus muebles, acá tenemos el lío, tenemos la terraza, y acá tenemos el dormitorio, alfombrado, un baño en suite, y su closet, eso sería, y, 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 y,